El pasado fin de semana, miembros de la tercera brigada del ejército peruano y personal del sector salud, en un trabajo coordinado, realizaron una jornada de limpieza en el interior del hospital 2E, ubicado en la banda de Chilcayo. Los ambientes del ex hospital de contingencia se encontraban abandonados. Con esta medida, los responsables de este establecimiento, buscan ocupar estos espacios y ampliar con más especialidades. Los trabajadores que participaron en esta actividad prepararon una olla común. Un estofado de gallina. ¿Para cuántas personas? Para cuarenta personas. ¿Ustedes para poder de repente pasar esta jornada laboral? No, es una colaboración que hemos pedido así a, a, en la, en la calle, en el mercado, y nos daban ahí unos granitos, y de eso estamos haciendo esto de acá. ¿Tiene en cuenta que este tipo de jornada, tiene en cuenta que está casi abandonado, este, lo que ha sido el hospital? Así es, y todo va a quedar ya poco, porque piensan ampliar más especialidades acá. ¿Muy importante? Así es, muy importante para la sociedad. Carlos Alberto Levú Flores, su prefecto del distrito de la banda de Chilcayo, indicó que esta jornada es gracias al trabajo coordinado que desarrollaron con el objetivo que estas instalaciones sean productivas. Así es, esta acción cívica que estamos haciendo de limpieza aquí en el hospital, es en coordinación con el comandante general del ejército, el comandante Medina, estamos haciendo en coordinación con el hospital, con el director y personal también que está apoyándonos en esta limpieza. Lo que va a beneficiar es bastante a la población de la banda de Chilcayo. Exactamente eso, ¿no? El hospital que ahorita está en el partido alto, cuando han hecho traslado de sus cosas, han dejado un poquito, tuvieron desorden, algunas cositas, y vamos a tratar de darle una nueva imagen a las infraestructuras que han dejado ellos, ¿no? Y vamos a pintar, vamos a limpiar limpiar todo esto para que tenga operatividad y hay instalaciones que están todavía ahí, que no están operativas, y le vamos a tener que poner operativa en coordinación con los jefes de sectores. Por su parte, Edwin García Navarro, director del hospital 2E Banda de Chilcayo, refirió que gracias a las instituciones públicas y privadas, se ejecutan los trabajos de limpieza. Dijo que posteriormente realizarán el repintado de los ambientes. El apoyo que nos brinda la parte privada, incluso la tercera brigada de las fuerzas especiales, que hemos hecho una coordinación con el comandante general, que nos ha proveído de 30 efectivos de su ejército para poder realizar esta actividad. La municipalidad también nos apoya, el gobierno local nos apoya en gran parte con refrigerios, con otro tipo de instrumentales que necesitamos para poder realizar las faenas. Informó que poco a poco, implementarán con más especialidades y le darán utilidad a estos ambientes. Bueno, la idea es eso, nosotros queremos que poco a poco los procesos se vayan mejorando, implementando nuevas especialidades y la idea de nosotros como la parte del gobierno regional, la parte de la red San Martín y todo el equipo de trabajo que nosotros tenemos es mejorar la calidad de atención y el beneficio de la población, el objetivo principal es ellos, y creemos que estamos sumando muchos más profesionales, ya tenemos médicos ginecólogos, tenemos otros especialistas más como un médico internista, y la idea es seguir sumando para que el ganador sea la población, y creo que bajo esa dirección estamos trabajando.